Listo, para la talla 6 yo hice 7 vueltas y en la octava vamos a hacer la separación de las mangas con el resto del cuerpo. Recordemos que ustedes tienen que hacer 15 vueltas desde la primera, contando todas las esquinitas, son 15 en total. Bien, entonces, en la vuelta número 8 yo acá voy a hacer la separación y ustedes en la vuelta número 15. Y ustedes en la vuelta número 16 van a hacer la misma parte que voy a hacer yo acá. Entonces, haciendo el último punto, separamos 2 cadenas y acá vamos a hacer 3 puntos altos, que este lugar corresponde a la esquina. Y vamos a unir así, aquí tenemos una manguita, vamos a unir con la siguiente esquina separando 2 cadenas. Con estas 2 cadenitas unimos acá, en la siguiente esquina, haciendo 3 puntos altos. ¿Por qué 3? Porque así seguimos con el punto como lo estamos tejiendo hasta ahora. 2 cadenas y seguimos tejiendo normal. Esa es la división que vamos a hacer en la manga. Ustedes tienen que hacerla exactamente igual. Entonces, nos va a quedar aquí el espacio para por este lado. Vamos a tejer luego en este espacio, en este espacio y seguimos tejiendo en cada una de las cadenas de la vuelta anterior. Así voy yo con mi canesú. Me encanta la combinación de colores, mi hija eligió estos colores y a mí me encantó realmente, se ve muy muy bonito. Así que vamos a tejer tal cual hasta el siguiente extremo y vamos a repetir exactamente lo mismo. Llegamos a la siguiente esquina, aquí tenemos ya nuestra primera manguita, vamos a hacer la que sigue, donde vamos a repetir nuevamente 3 puntos altos, 2 cadenas y vamos a hacer exactamente lo mismo en la siguiente esquina. En este espacio de cadena, hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y seguimos tejiendo hasta el final. Entonces aquí, si nos fijamos, vamos a tener ya las mangas separadas del cuerpo. Este es el cuerpo, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo con la talla que quieran hacer. Vamos a dar la vuelta para que veamos cómo vamos a tejer en la manga. Llegando al espacio de la manga, tenemos que tomar el último punto. Vamos a hacer 1, 2, en la segunda cadenita tomando solo una hebra, 2 y 3. Así, levantamos 2 cadenitas de separación y seguimos tejiendo. Por qué no lo tejemos tomando la cadena completa, también nos va a tocar tejer por este mismo lado, porque vamos a tejer este último espacio, vamos a saltar este espacio de cadena y vamos a tejer acá mismo. Entonces, tenemos que tener aquí 3 espacios donde tejer. Y así, seguimos tejiendo hasta la otra manga y ya de aquí en adelante, le vamos a comenzar a tejer así, ida y vuelta en recto, hasta tener el largo que necesitemos. En el caso de la talla XL, le vamos a dar 35 vueltas para la XL, en total contando las vueltas del canesú, hacia abajo son 35 vueltas. Y yo le voy a dar unas vueltas más a este, que es una talla más pequeñita. Te voy a contar también cuántas vueltas le voy a dar yo a este modelo. Voy a seguir hasta el siguiente bracito para mostrarte nuevamente cómo vamos a hacer el tejido de la manguita. Y ya, llegamos nuevamente, separamos con 2 cadenas y acá simplemente si tú quieres hacerlo con 3 puntos cadenas, por supuesto que lo puedes hacer. Yo hago solamente 2 porque con estas 2 ya se me hace muy amplia la manguita, entonces si le añado un punto más va a quedar muy muy sueltita. Por eso yo utilizo acá este último punto, del punto alto y las 2 cadenitas restantes que tenemos por acá. Tomamos el punto cadena solo, así, de una hebrita, para que nos quede estas hebras por debajo para poder seguir tejiendo. Y pasamos ya al siguiente espacio de cadena y ya sabemos cómo prosigue esto. Siempre exactamente igual. Este punto, como te digo, se avanza súper rápido. En la talla que hice, de la talla grande, ese sí me demoré un poquito porque bueno, era muy grande y tampoco es que estaba todo el día tejiendo. Así que me demoré unos días en poder terminarlo. Pero este, que es más pequeñito, llevo muy poquito rato tejiendo acá y se avanza muy muy rapidito. Así que vamos a tejer así hasta tener el largo que necesitemos. Ya te dije cuántas vueltas tenemos que hacer en la talla XL y aquí les voy a contar cuántas hago acá. Me encantó los colores que eligió mi hija, están muy muy bonitos. Así que vamos a seguir ahora armando el cuerpo y regresamos para comenzar con los bracitos. Así se ve nuestro kimono ya casi terminado. Bueno, ya tienen la versión grande como queda. Esta es la versión para mi hija. Y así se va a ver. Yo ya hice una manguita. Ella la quería un poquito antes del codo. Así que le hice yo cinco vueltas para ella y el borde. Y así se va viendo. Me encanta. Y les voy a mostrar ahora cómo hacer la manguita. Muy sencillito. También vamos a pasar el color y lo podemos ir anudando antes de pasar el color nuevo. Vamos a pasar por la manguita en cualquier espacio. Yo voy a utilizar aquí espacio de cadena. Pasamos simplemente el color que vamos a utilizar. Levantamos tres cadenas y comenzamos a tejer con varetas. Tenemos que formar tres. Dos cadenitas de separación y volvemos a tejer en este espacio. Vamos a ir tejiendo entre que esta es la parte de abajo de la manga. Te muestro esta primero porque es lo más complejo, entre comillas, de poder identificar dónde hacer el punto porque no tenemos cadena de separación. Entonces vamos a comenzar aquí en esta esquina. Tejiendo luego en este espacio, en este espacio y en este. Y ya de aquí en adelante repetimos tal cual como se va presentando el punto. Ya vas a comenzar a identificar los espacios de cadena para poder tejer. Hacemos dos cadenitas. Saltamos al siguiente espacio que es el que te acabo de mostrar. Hacemos dos cadenitas más y saltamos al siguiente espacio. Acá. Uno, dos y tres. Y acá. Para esta talla, como les decía, hice seis vueltas de manga. Ustedes tienen que irse midiendo cuánto largo quieren su manguita. Para la talla grande yo hice doce vueltas de la manga. Que ya saben cómo queda. Me queda, creo que tres cuartos, un poquito más abajo del codo. Y ustedes le determinan el largo. Evidentemente si lo quieren más corto le hacen menos vuelta. Y si lo quieren más largo le hacen más vueltas. Bien. Así que vamos a seguir tejiendo el mismo punto. Y aquí empiezas a identificar fácilmente dónde ir tejiendo. Te voy a mostrar cómo cerrar la vuelta y cómo comenzar la siguiente. Porque aquí ya comenzamos a trabajar en circular. No lineal, como lo estamos trabajando anteriormente. Acá vamos a ir dando vuelta de manera circular. Así que llego al final y te muestro cómo comenzamos la siguiente vuelta. Llegando al final de la vuelta vamos a hacer nuestras últimas dos cadenitas y nos vamos a encontrar con las cadenas del inicio. Vamos a identificar la tercera cadena. Contamos uno, dos y tres. Y en esta tercera pasamos el crochet y cerramos con un punto raso o deslizado. Levantamos tres cadenitas. Vamos a girar. Y acá vamos a tejer hacia el otro lado. De regreso. Si te fijas este es el derecho, o sea el revés del punto alto. Y este es el derecho. ¿Puedes tejer de largo? Sí, claro que sí. Pero todo el resto del cuerpo está trabajado de la misma manera. De ida y vuelta. Por lo tanto hay unas vueltas que están en derecho. Y otras vueltas que están en revés. Y si lo trabajamos todo en derecho, pues el punto no se va a ver igual. Bien, pero lo puedes hacer por supuesto que sí. Levantamos tres cadenitas ahí tal cual. Donde estamos posicionados y comenzamos a trabajar en este primer espacio. Vamos a hacer dos puntos altos más. Aquí ya para mí tengo tres puntos altos. Tomamos lazada. Y comenzamos a tejer. Y aquí repetimos exactamente lo mismo. Como les digo de ida y vuelta. Y ya estamos casi listos. Lo único que nos va a faltar es terminar el largo que queremos de nuestra manga. Determinar evidentemente el largo que queremos antes de pasar la manga. El largo que queremos de nuestro kimono. Para el largo de la talla grande yo hice 20 vueltas desde la parte que separamos el cuerpo hacia abajo. Solo hice 20 vueltas. O sea que si sumo la del canesú me da 35 vueltas en total. Para que se hagan una idea ustedes pueden ir añadiendo vueltas o quitando vueltas según cada gusto. Y según lo que ustedes quieran hacer también en qué resultado obtener. Acá desde la manga hice hacia abajo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 vueltas de largo desde la manga. Y a eso lo sumamos las vueltas del canesú. Bien. Y la manga la vamos a hacer del largo que necesitemos. Ya sabemos cuantas en adulto hicimos. Y vamos a regresar a hacer el borde ahora. Yo hice este bordecito que se ve muy bonito y voy a utilizar el mismo borde para la parte de los delanteros, cuello y basta. Hice exactamente lo mismo que este punto. Así que vamos a continuar para hacer la terminación del borde. Y terminamos este lindo proyecto. Yo ya terminé las vueltas acá de mi manga. Y vamos a cerrar con un punto raso o deslizado. Para comenzar el borde. Y el borde como les digo es exactamente lo mismo por todo, todo nuestro cardigan. O kimono, como lo quieran hacer. Vamos a comenzar por levantar la cadenita. Giramos obviamente nuestro tejido. Y comenzamos en el primer punto disponible. Que sería nuestro primer punto cadena. Hacemos un punto por cada cadenita. Y sobre cada punto alto hacemos punto bajo. Y siempre en el último punto alto vamos a hacer el picote. Que lo hacemos con tres cadenas al aire. Tres cadenas al aire. Tomamos la base del punto bajo. Así. Y hacemos aquí un punto raso. Pasamos simplemente. Y repetimos. Un punto por cada puntito cadena. Sería uno. El segundo punto cadena. Dos. Un punto sobre cada punto. Tres. Cuatro. Cinco. Y en el quinto punto. Que sería el último punto alto. Repetimos el picote. Que lo hacemos levantando tres cadenas al aire. En la base de nuestro punto bajo. Así. Hacemos un punto raso. O punto deslizado. Y repetimos. Y repetimos. Aquí si las cadenitas se te aprietan un poquito. No importa. La tomas como puedas. Pero tienes que hacer dos puntitos. En las cadenas. O sea. Un punto por cada cadenita. Y luego. Sobre los puntos altos. Y vamos a repetir la última vez el picote. Porque yo creo que ya. Está súper súper claro. Que sería. Levantamos tres cadenas al aire. En el último punto alto. Pasamos. Por la base. Del punto bajo. Tomando esas dos hebritas. Y hacemos un punto raso. O deslizado. Y así. Continuamos repitiendo. Exactamente lo mismo. Por todo. El borde. Vamos a hacer el borde. Del kimono completo. Exactamente igual. Lo puedes hacer solamente con punto bajo. Como quieras. Pero. Para mí. Este. Esta terminación queda muy muy bonita. Pero si no la quieres hacer. Pues. Haces simplemente con punto bajo. Y ya está. Para el delantero. Yo. Le hice a mi hija. Ella no quería. Cerrarlo al tiro. Sino que quería que le quedara un poco más cruzado. Así que. Le hice. Una vuelta en granny. En granny. Tres vueltas en granny. Así. Acostadito. De ida y vuelta. Así. Y aquí. Si quisieras darle una vuelta más en granny. Que para la talla adulto queda bien. A mí me queda bien cruzado. De hecho. Pudiese ponerle hasta un botón. Y me va a cruzar perfectamente. Porque la pieza es grande. Bien. Pero si quisieras añadirle más vueltas. Pues. Partes en. Haciendo exactamente la misma manera. En que hicimos el cuerpo. Sigues aquí en cada espacio. Haces un grupito de tres puntos altos. Y te saltas los puntos altos que ya teníamos. Llegas a la esquina. Y haces exactamente lo mismo de regreso. Tal como lo hicimos en el cuerpo. Yo le hice tres vueltas. De un lado. Y tres vueltas del otro. Nos queda esconder todas estas colitas de hilo. Te voy a mostrar como las escondo yo. Para que quede bien bien seguro. Porque aquí tenemos. Yo por lo menos los cambios de color. Evidentemente si tú. Usas solo un hilo. No vas a tener estos cambios de colores. Y. Va a ser mucho más sencillo. Pero igual te voy a mostrar como lo escondemos. Así se ve. Este kimono chiquitito. Para mi bebé. Así que voy a terminar la manguita. Te voy a mostrar como hacemos el borde por todo alrededor. Y hacemos la terminación final. Comencé a hacer el borde de la basta. Y en la basta comencé por el medio. El centro de la espalda. Avancé hacia el delantero. Y nos topamos acá con la esquina. Para hacer la esquina. Vas a hacerlo tú exactamente igual. Vamos a avanzar un puntito. Y lo importante acá. Es que sepamos que. El punto de la esquina. Ahí. Es donde deben ir. Dos puntos juntos. En el mismo lugar. Un punto corresponde al lugar donde estamos tejiendo. Y el segundo punto corresponde a la nueva dirección que vamos a tomar. En este caso un punto corresponde a la basta. Y el segundo punto corresponde acá al delantero. Ya así que vamos a seguir ahora. Ya cambiamos la dirección. Y seguimos tejiendo exactamente igual como lo estamos tejiendo hasta ahora. Llegando al tercer punto alto. Levantamos nuestras tres cadenas al aire. Cerramos con un punto raso. Y repetimos. Mi hija quiere que le ponga unos botoncitos. Para cerrar. Así que yo creo que le voy a poner unos tres botones. Y ya sabemos que para. Este tipo de cardigan. O chalecos. Kimono. Bueno los kimonos generalmente son sin botones. Se usan abiertos. Pero ella quiere. Botones. Así que le ponemos botones. Y los botones van en el lado izquierdo. Y el ojal va en el lado derecho. Porque así quedaría. Puesto digamos. Este es el derecho. Donde van los ojales. Y acá van ahí los botones. Entonces en esta posición. Le voy a poner unos tres botones. Solamente la parte superior. Te voy a mostrar como hago los ojales. Que lo voy a hacer solamente con un punto cadena. Nada del otro mundo. Y te muestro. Y este. Hacemos las terminaciones. Estoy llegando a la posición. Donde voy a poner los botones. Y le voy a hacer. En este mismo espacio. De los puntos altos. La cadena. Para simular el ojal. Y lo voy a hacer. Desde el primer. Grupito de punto alto. El que sigue. Y el que sigue. O sea que lo voy a hacer. Grupito por medio. Y partimos acá. Son botones pequeños. Así que yo creo que le voy a dar. Tres cadenas solamente. Y en el primer punto alto. Lo vamos a cerrar. Partimos en el primer punto alto. Hacemos punto bajo normal. Tres cadenas al aire. Y en el último punto alto. Cerramos con punto bajo. Y nos quedan estas cadenas al aire. En ese espacio. Va a ir el botón. Ese va a ser nuestro ojal. Si es que tú quieres. Hacer el ojal. Y aquí. En este espacio. Sigo haciendo mi punto. Con el picot. Ahí también podría hacer el picot. Pero no lo voy a hacer. Para que quede más. Más limpio el ojal. Y acá repetimos. Nuevamente. Este espacio de cadena. Aquí. Primer punto alto. Hacemos punto bajo. Tres cadenas al aire. Tres cadenas al aire. Y en el último punto alto. Cerramos el ojal. Así está. Aunque hiciera aquí el picot. No se va a ver después. Porque al estar cerrado. Lo va a tapar. El botón. El botón. Así que. No merece la pena. Si lo quieres hacer. Pues lo puedes hacer. Evidentemente. Y esto. Es lo que vamos a hacer. Para hacer los ojales. Si quisieras hacerlo. Si no. Ya sabes. Si es con el punto de largo. Yo voy a hacer el cuello. El otro delantero. Y voy a cerrar. Por acá. Al final. De la espalda. Y ya te muestro. Finalmente. Como escondemos las colitas de hilo. Y el resultado final. Te va a encantar. Así ya queda. Finalmente. Con los botoncitos. Los colores. El borde. Y aquí me queda. Un montón de trabajo. Ya para esconder. Estas colitas de hilo. Y ya estamos. Pues chicas. Vamos a esconder. Estas colitas de hilo. Voy a esconder una. Y ya las demás. Se hacen exactamente. Igual. Vamos a ocupar. Una aguja. Punta Roma. Enhebramos. Y vamos a empezar. A esconderla. Entre medio. De nuestro tejido. Siempre. Escondiendo. Hacia una dirección. Pasamos. Sin tirar mucho. Para que no se nos vaya. Deformando el tejido. Luego. Tomamos. Otro punto. En la dirección. Contraria. Y luego. Lo paso yo. Por otra. Tercera dirección. ¿Por qué? Porque esto. Yo no lo lavo a mano. Lo lavo a la lavadora. Y necesitamos. Si lo lavamos en lavadora. Cuidar que con el movimiento del lavado. No se nos vaya. Por supuesto. Que a maltratar. Ni a desbaratar. Nuestro tejido. Le doy varias vueltas. Y ya. Simplemente. Corto al ras. Y ese tipo de. Esas vueltitas. Como escondemos el hilo. No se va a desbaratar. Jamás. Así que ahí queda bien escondidito. Y estos botones. Bueno. Pueden poner los que quieran. Yo esto lo hice con arcilla polimérica. Nos quedan algunos en stock. En nuestra página web. Recuerden que tienen el enlace. En la descripción. De este video. Y así queda. Este que le hice a mi hija. Y el mío. Que está acá. Mucho más grandote. Que por eso preferí hacerles una versión más pequeña. Porque. Como este es más grande. Casi ni se aprecia. En cámara. Pero. Así está. Las manguitas. También tienen exactamente el mismo borde. Por todos lados. Esto no tiene. Yo no le puse botones al mío. Pero ya saben. Que le pueden poner. Y cómo hacerlo. Más o menos los ojales. Así que. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Cuéntenmelo en los comentarios. Suscríbase a este canal. Me ayudaría muchísimo. Si comparte este video. En sus redes sociales. Y ahora vamos a. Enviar los saluditos. Que nos dejaron en el video anterior. Elegí algunos saluditos al azar. Ay. Me mordí. Así que. Vamos con los saluditos. Vamos a saludar a algunas amiguitas. Que nos dejaron sus mensajes. En el video anterior. Que si no han visto el tutorial anterior. Les voy a dejar por acá. En la etiqueta. El link. Para que vayan a ver. Unas esferitas navideñas. Muy fáciles. Rápidas. Y sencillas. Que hicimos. Y vamos a partir. Saludando. A nuestra amiga. A nuestra amiga. Norma Morales. Carmen Rosa Jiménez. Desde Bolivia. Un besito. Hasta Bolivia. Teresa Valenzuela. De Sonora México. Copiapú. Fresia González. Un abrazo. Hasta Copiapú. Acá en Chile. Bueno. Tenemos muchos mensajes. Y les vamos a dar el último. Saludo a Roxana Salas. Desde Costa Rica. Saludos a todas las amigas. Si quieres que aparezca. Tu saludo. En el final del video. Si tienes alguna consulta. Alguna duda. Alguna pregunta. La aclaramos. En cada uno de los siguientes tutoriales. Al final de cada video. Espero que les haya gustado. Un besito a todos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chau. 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 Chau.